Muy buenas a todos chicos, hoy os voy a enseñar como sincronizar de nuevo nuestro control de PC4 Yo os lo explico como el ámbito que tengo de simulador, ya que no puedo conectar la FlySky Pues uso este mando y hay muchas veces que cuando voy a utilizarlo por ejemplo para el ordenador Para utilizar el simulador en el ordenador, pues luego aquí en la consola no me lo acepta Así que bueno, os lo voy a enseñar en el ámbito simulador para que tenga algo que ver dentro del canal Vamos a poner que ahora nuestro mando no nos funciona, nosotros le damos y se nos va a quedar parpadeando pero no lo reconoce ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues bueno, vamos a tener que apagar la Play, ¿vale? Aunque sea con otro mando o con el propio dedo, apagamos la Play Y ahora cuando se apague os explico el siguiente paso Muy bien, ya la tenemos apagada y ahora como veis aquí el mando tiene un agujerito ahí ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues coger una aguja y vamos a meter la aguja en el interior Y vamos a pulsar 4 segundos 1, 2, 3, 4 Y sacamos Que porque aquí dentro tiene un botoncito Ahora Encendemos desde aquí Esperamos a que encienda Y una vez Nos salga el logo Que tiene que salir en breves momentos Sal por favor Ahí está Vamos a coger Este cable es el primero que tenía Y vamos a enchufar el USB a el propio mando Pero nos tenemos que esperar Vale, ahora aquí Cuando nos salga esto de aquí del botón PS Enchufamos el USB Está ya enchufado Y le damos al botón Del medio Y ahí Ya Nos aceptaría Todas las órdenes Y bueno Pues Espero que os haya gustado Este video Dadle like Suscribiros Y nos vemos en otra ocasión Por aquí tenéis mi idea Por si queréis agregarme Ya que estáis Y nos vemos en otra ocasión Hasta otra Adiós Y nos vemos en otra ocasión Y nos vemos en otra ocasión Y nos vemos en otra ocasión